...hacia afuera del cuadrilátero por encima de la tercera y le arrancan, le arrancan la ovación al respetable de Naucalpan. Impresionante los vuelos, los impactos, tornillos por parte de estos gladiadores, el público le reconoce con el aplauso a los Mexa Boys y por ahí inclusive empiezan a gritar, esto lucha en algún sector de esta arena Naucalpan, la mala fama ha quedado tendida sobre el tabloncillo de esta arena Naucalpan. Ya va Spiderfly con Ares, lo incorporan en el cuadrilátero, también Easy Boy haciendo lo propio con látigo, lo lleva a impactar sobre el poste. Vaya lucha que ha dado un giro completamente a la batalla convirtiéndose en un duelo de relevo sencillos. Van a llevar a Ares sobre el esquinero, por allá se molesta un poco el integrante de la mala fama y después lo posicionan sobre el esquinero con los brazos y preparando el terreno a los Mexa Boys. Es el momento, viene el machetazo directo al plexus solar por parte de este que era Noisy sobre Ares, de polo a polo y de esquina a esquina a máxima velocidad, pero terminan cruzando justamente Spider y así Ares también demuestra la gallardía, la patada en todo lo alto de Spiderfly, ingresa al látigo rápidamente, pero ya lo esperaba Noisy también con la high kick, se va de bruces ahora, vean cómo impulsa Noisy a Spider, front cracker y después esta gran evolución para la cobertura. Cuenta en uno, cuenta en dos, crucifijo impresionante, puede ser todo, cuenta en uno, cuenta en dos, cuenta, cuenta, apenas en dos palmadas no fue suficiente. Qué bien se sincronizan los Mexa, Diego, pero al final también cuenta mucho el aguante que tienen los de la mala fama. Efectivamente, y es que tienen fortaleza, tienen trabajo físico también importante, al igual que los Mexa Boys, por eso es un duelo bastante parejo en relevos sencillos. Primero en mano a mano, aunque apareció látigo y se convirtió en una desventaja, pero después se equilibró todo Spiderfly y van a llevar a Ares de esquina a esquina y de polo a polo. Y el grito de vamos Mexa, retumbando en la arena Naucal, también Spider, pero ya lo está esperando Ares, provocando que se vaya entre segunda y tercera. Y ahora es el turno de Noisy Boy, lo esperan con una patada, le acomodan la mandíbula y después se empieza a escalar en la montaña, pero ya también termina reaccionando Noisy Boy. Quería escapar, pero lo agarran de la máscara y látigo con esta plancha cruzada sobre el esquinero. Vaya velocidad y a eso hay que incluirle también que el látigo sabe volar. El mortal, tope mortal y después el doble pisotón, esas estacas impresionantes. Noisy está en problemas, Ares lo va envolviendo, lo va a llevar con este suplex puente olímpico y se acaba todo cuenta en uno, pero apenas una palmada, no fue suficiente. El tope convertido en mortal y donde terminaron hasta las primeras filas fue impresionante por parte del látigo. Ares sigue en la misión, tiene desfallecido a este que es nada más y nada menos que Noisy Boy. Hoy el robot está en problemas, señoras y señores, lo van a llevar con este driver y puede ser todo. La cobertura en uno, la cobertura en dos, la cobertura en tres, había cuerdas de por medio, maldita sea. Que pasó aquí, había cuerdas de por medio, Ares se lleva la victoria, no se perca.